¿Qué tal gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro nuevo canal chavales ¿Cómo vamos por aquí? Ya tenemos todas las skins filtradas de la temporada 10 de Fortnite Battle Royale ¿Cómo vamos por aquí? Tenemos montones de gestos, mirad, esto que tenemos por aquí, otro gesto por aquí, gesto de encima bailando tal Tenemos otro baile más, tra la la, tenemos por aquí otro, otro más aquí, Wikings y Wind Floats Así que por aquí también tenemos botellas de juguetes de agua filtradas también que tenemos por aquí Unos juguetes cabrón, los típicos que lo lanzas Más gestos, Boogie Bond Un pas de burbujas, otro gesto por aquí de flexiones Otro más por aquí, palmaditas en los pies Tenemos por aquí otro baile del robot, como estáis viendo Porque esta temporada va así Y aquí tenemos también filtrada la pantalla de carga de la semana 2 Que esta es la semana 2, también tenemos nuevas skins como estamos viendo por aquí Dos nuevas skins Y una zona nueva como vemos por aquí Vemos por aquí que tiene hasta una zona nueva También tenemos por aquí, esta ha sido la skin filtrada también Y aquí tenemos la pantalla de carga número 1 Como vemos por aquí, esta va a ser Donde va a estar una estrella oculta En D2, D3, E2 y E3 Que ya sabéis por aquí, también zonas nuevas como vemos por aquí Zonas de la cárcel, mera que es O de los contenedores También tenemos paraguas de la primera victoria de la primera temporada como vemos por aquí Muy sencillito, ya sabéis Cada temporada nos dan por una victoria un paraguas También tenemos nuevo pico Bankister Aquí está la guadaña que está súper guapa Otro pico más Otro pico doble de pintura Nuevas armas filtradas como por aquí Un fusil de sniper automático Tiene su revesa normal Rara Épica Y legendaria como por aquí, fusil de tirador También tenemos por aquí las nuevas skins Como vemos la skin de deriva chica Luego tenemos por aquí su otro estilo Y también tenemos esta skin de astronauta La verdad que mola, a mí me mola Esta skin está súper guapa Me mola También tenemos otra por aquí Aquí tenemos spray de la temporada también Lo tenemos por aquí todos Están súper guapos Mola Mola, mola, mola A mí me molan Y también tenemos por aquí las siguientes skins que se han filtrado también Esta skin, esto es un nuevo estilo de la skin que ya tenemos Esperemos que así sea Porque estaría súper guay De la skin De la chica de... Yo creo que la van a sacar en la tienda, eh Pero me parece injusto que la saquen en la tienda, la verdad Y también tenemos por aquí La skin del astronauta Esta otra skin de calabaza, no sé lo que es Esta skin está súper guapa de la chica De la llama también que ya sabemos que tiene su nuevo estilo Que es un chico Y nada, ya estaría Y este sería el nuevo mapa como vamos por aquí La única zona que... Que cambia es la zona esta de aquí Que vemos... De aquí la zona nueva Donde está el meteorito Eh... No ha cambiado más nada Por lo que vemos Tampoco aquí Lo único que ha explotado La verdad es que no ha cambiado más nada La única zona nueva es Que vuelve polvorín, polvoriento Esta zona así de... De señorío de la sal Y más nada No veo nada nuevo tampoco La verdad Y aquí está Como os decía A la delta Pico Y mochila Y como decía también Tenemos... Eh... Ahora se puede regalar el pase de batalla Como estáis viendo por aquí Ahora puedes regalar el pase de batalla Así que chavos Si alguien me lo quiere regalar Porque no tengo pavos De ninguna manera Así que yo se las agradecería Y nada Espero que os haya gustado el video De información De todos los gestos De todas las skins filtradas Y los picos y los bailes Y nada Así que sin más relación chavales Espero que os haya gustado Si es así Dejar un pedazo de like Si sois nuevos Suscribiros al canal Y nos vemos en próximo video En próximo directo Adiós